Historia musical Viene llegando la morena y en la pista va a bailar Viene llegando la morena y en la pista va a bailar Que le gana ruera pa' bailar, que le gana ruera pa' gozar Que le gana ruera pa' bailar, que le gana ruera pa' gozar Toda la gente alegrita negra eres buena pa' bailar Toda la gente alegrita negra eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Pero mire como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero mire como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae ¡Huy bien! Rico, 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 rico no vayas Y con la botella en la cabeza ¡Uy! ¡Uy! Y con la botella en la cabeza ¡Uy! ¡Uy! La cosa chica ¡Lleguemos acá! Y muevelo, muevelo, muevelo ¡Uy! 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 Tiene llegando la morena y en la pista va a bailar Tiene llegando la morena y en la pista va a bailar Que le gana ruera pa' bailar, que le gana ruera pa' gozar Que le gana ruera pa' bailar, que le gana ruera pa' gozar Toda la gente le grita, negra, ella es buena pa' bailar Toda la gente le grita, negra, ella es buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, ella le gusta bailar Pero miren como no me ve, como no me ve sin parar Con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae Pero miren como no me ve, como no me ve sin parar Con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae ¡Huya! ¡Qué bonita canta, canta! ¡Huya! ¡Quizón, quizón! ¡Qué bonita canta!